Hola amigos de Periódico Central de Página Negra de Revista Rayas buenas noches, nos encontramos otra vez aquí conectados como siempre a las nueve en punto para la revisión de los casos y de cómo va el tema del coronavirus en la ciudad de Puebla en el estado, lo que tenemos también información a nivel nacional y los nuevos datos que nos están pues se está reflejando digamos de la realidad que ha sido esta cuarentena, este tema de autoaislamiento y de quedamos todos en casa, ya saben con Susana a distancia y pues estamos hoy conectados con el amigo Yonadab Cabrera, buenas noches amigo Yonadab. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, me da tanto, tanto gusto verlos, por favor empiecen a compartir pues esta transmisión para que pues más gente esté bien comunicada, bien informada y pues sepa cómo va esta situación del coronavirus en México y en Puebla. También hoy nos acompaña pues nuestro compañero reportero, Osvaldo Valencia, muy guapo. Amigo Osvaldo, ¿cómo estás? ¿Qué tal te va? ¿Cómo te pinta la noche? Hola, hola amigo Yonad, amigo Mundo, amigos de Periódico Central, Raya, Página Negra. Pues bien, ahorita vamos a revisar algunos temas que han surgido tanto del coronavirus como relacionados, que tengan repercusión tanto económicamente, socialmente, debido a este aislamiento que nos estamos sometiendo para evitar la propagación de los virus, así que ¿cómo estás? ¿Qué tal te va? ¿Cómo te pinta la noche? Vamos a revisar esta situación. Ok, bueno pues amigos, prácticamente el día de hoy tuvimos pues quizá malas noticias en el tema estatal, porque pues por lo menos el gobierno de Puebla está dando a conocer algunos, algunas cifras que pues en las que se comienza a ver ya una cresta bastante complicada en los contagios. ¿Por qué lo decimos? Porque solamente de un día para otro tuvimos bastantes casos o tenemos más números negativos, bajas en cuanto a muertes y pues por lo menos hoy en la en la mañanera pues en la mañanera ya del gobierno del estado, esta rueda de prensa que ya ha institucionalizado el gobernador de Puebla, pues nos confirmaron que por lo menos hoy ya hay por lo menos 45 municipios en donde existen casos de coronavirus, tenemos también siete fallecidos más y pues digamos que los los nuevos casos se están reportando 28 casos más de pruebas positivas, lo cual indica que pues tenemos una cresta, ya estamos llegando a esta cresta que se tenía tanto en las últimas semanas de abril, pues este prácticamente tenemos ya 161 personas hospitalizadas que son 15 más de un día para otro, entonces estamos teniendo ya números un poco más complicados en cuanto a este tema en lo local, tenemos también 28 de estas 161 personas en etapa crítica, hospitalizadas pues en etapa crítica, entonces prácticamente esto ha provocado que el gobierno de Puebla trate de generar otro tipo pues de trabajos y ahora se van a sumar también nuevos hospitales, hospitales que van a tener que ser reconvertidos también a hospitales COVID, esta dinámica que se ha generado pues acá en el estado de Puebla y entre ellos se encuentran los de los municipios de Jicotepec, Tecamachalco, Huejotzingo, Acatlán de Osorio, Zacapuasta y otro más en el municipio de acá de Puebla prácticamente para que podamos hacer frente a estos números negativos que estamos ya teniendo y que se están notando en la ciudad de Puebla y el estado. Amigo Yona, tú tienes los datos nacionales, ¿cómo van? ¿Van? Pues mira, fíjate que hace un rato igual ya en rueda de prensa pues daban a conocer la actualización de las cifras nacionales pero algo que están resaltando mucho medios nacionales y medios internacionales es la crisis que se avecina en la ciudad de México. La ciudad de México está a punto de entrar en una severa crisis de salubridad debido al coronavirus y bueno pues es como la antesala de lo que nos va a esperar a todos pues en en todos los estados del país. Pero bueno, les quiero comentar que a nivel nacional pues lamentablemente ya llegamos a los mil sesenta y nueve muertos, mil sesenta y nueve personas que lamentablemente han fallecido la vida a nivel nacional y van hasta estos momentos once mil seiscientos treinta y tres mexicanos contagiados. Les repito, mil sesenta y nueve personas que lamentablemente han perdido la vida en el país de la lucha contra el coronavirus y once mil seiscientos treinta y tres contagios en todo el país. Sin embargo, y lo que les comentaba, o sea, finalmente lo que se ha, lo que ha estado teniendo mucho eco no solo en México, sino a nivel internacional, personas que nos están viendo, viewers que nos están viendo, ustedes lo pueden consultar en el país, en la BBC, en diferentes medios internacionales, es la situación que está atravesando la Ciudad de México y la verdadera crisis que está por iniciar, porque pues en la Ciudad de México van doscientas cincuenta personas que han perdido la vida, dos mil ochocientos personas contagiadas, quinientos setenta personas intubadas. De estas dos mil ochocientos quince personas que lamentablemente han sido contagiadas de COVID diecinueve, quinientos setenta están en estado crítico. ¿Y cuál es lo crítico de la situación? Que en la Ciudad de México empieza a crecer exponencialmente también el número de contagios y ya no hay hospitales, no hay camas y no hay médicos suficientes para atender toda esta contingencia. El asunto, amigo Osvaldo, ha provocado también que se generen otras dinámicas de parte de los propios, del propio gobierno y de las delegaciones federales, ¿no? Hoy también teníamos entre las noticias iniciales pues este tema de que ya va a haber sanciones, ya va a haber sanciones con algunas empresas que tienen alzas injustificadas en sus precios precisamente por esta pandemia. Sí, aquí la situación está en que hay empresas o sobre todo las tiendas de autoservicio o supermercados como es Bodega Horrera y Walmart, que la Procuraduría Federal del Consumidor ya está advirtiendo que van a iniciar los procesos de sanción por incrementar sus precios sobre todo en los productos que es el frijol, azúcar, tortillas y en las últimas semanas, o bueno, del primero de abril al 19, en lo que es los cubrebocas y el gel antibacterial, que recordemos que esto en marzo fue donde se registró en algunas tiendas de acá de la ciudad de Puebla, pues un desabasto o compras de pánico por esta situación de coronavirus, de la propagación de este virus. De hecho, en las entidades donde se piensa sancionar a estas tiendas es en Ciudad de México, que es donde se prevé este crecimiento exponencial de casos en Chihuahua, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Zacatecas. Así que pues vemos, vemos también que, que es para evitar que haya pánico entre la gente por tanto la falta de productos como incremento injustificado en sus precios, pues ya está tomando medidas la Procuraduría Federal de Consumidor, la Profeco. Bueno, y también los que siguen. Bueno, también. Ajá, perdón, termina, amigo. Sí, también. Sí, es que también nos aclaraba la Profeco algunos precios que tiene que tomar en cuenta el consumidor para que no se vayan con la, con la finta de que ese es el precio. Por ejemplo, el kilo de huevo está en 41 pesos actualmente, el huevo rojo en 41 pesos, huevo blanco en 39 pesos, la tortilla en las tortillerías está a 15.50 y en los supermercados a 11.50 y el frijol se encuentra a 36 pesos el, el kilo. Digamos, esto es para que lo tomen en cuenta y, y no les, no les estén cobrando de más y si les quieren aplicar un cobro excesivo, pues que denuncien ante la Procuraduría. Exacto, esas son las medidas que deben de tomar, digamos, los compradores de entrada deben de ser los primeros que, que fijan los precios, porque finalmente si tú vas a una tienda en donde están los precios así de elevados, pues deberían de, uno, primero por reportarlo a Profeco, para que Profeco se ponga a trabajar y haga las debidas, los debidos clausuras, cierres o inmovilizaciones, tanto de básculas como de algunos puntos de venta donde se dan estos casos. Pero bueno, les decíamos también que dentro de las tareas a las que se ha llevado, bueno, se ha dado o ha tenido que trabajar el gobierno del estado sobre todo, pues es en esta relación que mantienen con los grupos de migrantes en, en Estados Unidos y pues prácticamente hoy la CGOP en este registro que lleva de todos los días de cómo van los poblanos en los Estados Unidos, pues tenemos por lo menos ya 50 muertes confirmadas de poblanos que se encuentran en Nueva Jersey, en Nueva York y pues en esta zona, digamos, de la costa este de los Estados Unidos donde hay más, pues conglomeración de poblanos que han ido para allá como migrantes, pues. Entonces hoy, pues se confirmó que por lo menos hubo cuatro nuevos fallecimientos, por eso sube la cifra a cincuenta casos. Acuérdense que solamente hablamos de los casos que tiene registrada la oficina del migrante de Puebla y que con los que se han comunicado a, a, y digamos, se han iniciado algún tipo de apoyo. No estamos hablando de todos los casos que realmente puede haber en Estados Unidos porque pueden ser miles. Entonces, el, los casos que hoy se confirmaron, pues se trataron de un hombre de treinta y ocho años de edad originario de Nealtican, que murió en Nueva Jersey, un hombre de treinta y siete años de edad, orino de Toulsino del Valle, de, que murió en, también en la zona de Nueva York, otro más que murió en la zona de Nueva York de setenta y nueve años de edad de San Pedro Cholula, y uno más de sesenta y dos, también originario de Acatlán de Osorio, Puebla. Entonces, prácticamente el tema de, de los migrantes en Puebla, más bien migrantes de Nueva York, de Puebla, pues ha sido uno de los asuntos que están como preocupando más a los poblanos, porque tenemos también una gran cantidad de remesas que entran a el país, vía los trabajadores y toda la gente que se encuentra por allá, y pues ahora también tenemos entre la numeralia que dio hoy el gobierno del estado, alrededor de ciento setenta poblanos, en total, los que según el registro del consulado mexicano se tienen, ¿no? Entonces, imagínense cuántos casos de mexicanos en Estados Unidos si sólo hablamos de ciento setenta poblanos, ¿no? Entonces, vamos a seguir de cerca estos casos, algunos de los casos que sobre todo, pues, están, están sufriendo más en los Estados Unidos, y, pues, hay, no hay también preocupación del lado de la CEP, ¿verdad, amigo Yona? Sí, pues, fíjate que, pues, al parecer, ha fallecido el segundo trabajador de la CEP, contagiado de coronavirus, recordemos que apenas hace unos días, pues, uno de estos trabajadores de la CEP, ya habían denunciado sus compañeros que había sido contagio de coronavirus y eventualmente perdió la vida, hoy, pues, una segunda persona, un segundo trabajador de la CEP, pues, igual, fallece debido a, pues, esta enfermedad, y el CENTE cincuenta y uno, la sección cincuenta y uno del CENTE, pues, después de esta situación, decidió, pues, anular todas sus actividades no esenciales en las diferentes oficinas que tienen, como su deportivo, como sus oficinas centrales y demás. A partir de este veintitrés de abril, pues, la sección cincuenta y uno del CENTE ya no tendrá todas las actividades que venía desempeñando de manera habitual, sobre todo administrativas y de oficina, como recepción de documentos, apoyo, pues, a los mismos trabajadores, al parecer seguían laborando, pues, sus representantes sindicales y demás. Entonces, pues, se van a cerrar todas las oficinas y todas las áreas de la sección cincuenta y uno del CENTE que se consideren como no esenciales a fin de evitar que, pues, sigan enfermando más sus sindicalizados y, pues, también de prevenir, pues, más fallecimientos al interior de esta organización sindical. Aparte, hoy tuvimos también reportes, amigo John, amigo Osvaldo, y a la gente, y la gente que nos está escuchando, por cierto, que ya se están conectando, tenemos este varios, varios amigos conectados, déjenme rápido repasar a los, a los, la gente que está conectada, Lili González dice, hola, muy buenas noches, Barbosa hoy en su video informó que bajó la encuesta de infección, es obvio que no se le cree, bueno, hoy recordemos que lo que menciona en positivo el gobernador es que Puebla está en octavo sitio de contagios, pero no necesariamente porque hayan bajado nuestros contagios, sino porque se elevaron los casos en otros estados. Exacto, en otros estados. También nos dice Stanislav Rodríguez Santiago, uno debería de denunciar, Profeco debería de salir al campo también, pues parece que era lo que incluso se quejaba el gobernador, ¿no? La semana pasada, con relación al Profeco, que no estaban haciendo revisiones constantes, y bueno, les decía, en un punto que tú tocas ahorita, Yona, con el asunto de los funcionarios públicos, pues finalmente también son personas que están, bueno, que son susceptibles a... Exacto. Y hoy tuvimos un caso de un detenido, por lo menos en San Martín Texmelucan, que fue asegurado por elementos de la policía estatal, y que justo cuando estaban por llevarlo, por presentarlo al Ministerio Público, esta persona empieza a decir que se sentía mal, pues todo el mundo dijo, obviamente se está tirando al suelo para evitar la detención. El caso es que le tomaron temperatura, comenzaron a revisarlo, y al parecer tenía primeros, los primeros síntomas de COVID-19. Entonces, imagínate todo lo que pasaban los policías estatales que lo habían asegurado, y todavía lo trasladaron al hospital COVID de San Andrés Cholula, donde tenemos las imágenes que nos proporcionó la agencia Enfoque, que ya están en periódico central y en página negra, y en las imágenes se puede ver solo como los policías tienen guantes y un cubrebocas, y prácticamente no cuentan con mayor protección. Entonces, trasladaron, primero detuvieron a esta persona, después lo trasladaron hasta Cholula, lo ingresaron. Te imaginas con cuántos, bueno, se imaginan con cuántos compañeros policías no están en contacto y con cuánta gente más, y al parecer todavía no tenemos los recursos suficientes para proteger a todos nuestros servidores públicos, por lo menos a primera vista, ¿no? Entonces, ese tipo de casos provocan preocupación, y pues prácticamente vamos a ver qué es lo que hace el gobierno. Al parecer, Osvaldo, también había información con relación a que va a haber, bueno, una empresa para adquirir ya pruebas específicas para detectar el COVID, hablando de este tema. Pues sí, lo que comentaba el gobernador Barbosa era que van a contratar una empresa para la compra o la adquisición de pruebas específicas para la detección de COVID-19 en el estado para, pues para tener o para evitar una mayor propagación de este virus. El detalle es que no, todavía no han señalado cuántas pruebas se van a adquirir, solo dijo que está en evaluación de la contratación de esta empresa para hacer la adquisición de las pruebas. Y incluso, bueno, no recuerdo bien si lo comentaba este día o en la red de prensa de ayer, pero el gobernador pedía a los poblanos que en cuanto sintieran los síntomas de coronavirus o de que pudieran tener coronavirus, pues acudieran a los servicios de salud del estado para para su evaluación, para que para que sean diagnosticados, que al parecer tardaban en seis días en ir a o acudir a estos a estos centros de salud para que los evaluaran. Así que con esta contratación quieren evitar que la curva tendente de casos de coronavirus vaya mayor o vaya a la alza, quieren ya buscar aplanarla. Y pues hasta el momento el gobernador tampoco ha dicho en qué momento van a van a contratar o cuándo va a ser la contratación, pero dice que ya va a ser en pocos días. Y no sé qué otro tema tengamos en cuanto a coronavirus. Amigo mundo, amigo Yona. Tenemos por ahí las buenas noticias porque también las buenas noticias son noticia o como decían por ahí. Yona, tú tienes el recuento de los poblanos que siguen pues apoyando y dando otros servicios ayudando pues a sus a sus hermanos poblanos que están pasando la mal en esta temporada. Así es, les hacemos la invitación para que se unan a la campaña del restaurante La Norberta está recaudando pues comidas, alimentos, está recaudando donaciones en especie y también está solicitando voluntarios. ¿Qué es lo que va a suceder? Norberta dice que por cada pedido que la gente, los poblanos hagan de comida, destinarán pues una parte de esas ganancias para hacer pues comida para la gente que más lo necesita y que se está viendo afectada por el coronavirus. Por cada 100 pesos de comida Norberta donará dos comidas al parecer por cada 200 pesos que nosotros los poblanos gastemos en Norberta, ellos donarán cuatro comidas y así sucesivamente. También están solicitando voluntarios para que ayuden en el almacenamiento, en el resguardo y en la entrega de los paquetes de comida y pues también están buscando hacer pues como una comunidad entre empresarios, restauranteros y demás pues para que se unan a pues esta labor que están realizando y sean más las personas que puedan, a las que pueda llegar todo este apoyo. También hoy un, se lanzó la campaña en Puebla Todos Cenamos que consiste básicamente en donar dos tipos de despensas, la primera pues incluye leche, galletas, incluye aceite, incluye arroz y frijoles y ellos hacían la cuenta, bueno pues estas personas ustedes pueden leerlo en revista rayas, en un centro comercial que se encuentra por ciudad judicial, ahí se están recopilando los víveres o estas despensas y por ejemplo esta primera despensa no excede el valor de los 150 pesos. La segunda opción para que ustedes puedan donar despensas incluyen latas de atún, incluye harina, incluye paquetes de pan, incluye leche y estas despensas ellos también hacían la cuenta y no sobrepasa el valor de 175 pesos. Entonces pues afortunadamente son cada día más y más los poblanos, la gente que está haciendo labores nobles para ayudar pues a las personas que más lo necesitan y a las personas que se están viendo muy afectadas por el coronavirus debido a que pues han perdido sus empleos o están en paro técnico o los mandaron a sus casas y sin goce de sueldo. Sobre todo que sean campañas serias, ¿no? Fíjense porque si hay una empresa detrás de una campaña de este tipo sería muy complicado que fuera una campaña fraudulenta. Yo creo que muchos amigos, mucha gente seguramente van a tener iniciativas muy honrosas en Facebook, pero yo creo que si las empresas y sobre todo los restaurantes, muchos, muchos mercados han estado regalando comida diaria de lo que ellos ya no venden en sus bajas ventas, han empezado a apoyar a las familias entregando lo que digamos se podría en dos semanas empezar a pues a tirar a la basura, pues mejor lo regalan. Entonces chequen bien las iniciativas y apóyanlas y también hoy ya para ir cerrando en los últimos temas, hoy tuvimos la joya, digo, más allá de las de las buenas noticias, hoy sí fue de risa lo que comentó un diputado local en Puebla, de verdad que ya no, no, dicen por ahí no rebuzna porque no se sabe la tonada. Amigos, Valdo Valencia, tú comentaste la nota, la subiste en Periódico Central, ¿qué pasó con este diputado y qué dijo del coronavirus? Cuéntanos, amigo, estoy muy atento. Pues bueno, la situación fue complicada porque, bueno, estábamos en la Comisión Permanente del Congreso, ya por fin, después de un mes, este, sesionó. Que ya sesionó la electrónica. Estaba la discusión en cuanto a qué temas iban a subir los diputados, vía electrónica la sesión y estaban discutiendo en qué temas iban antes en el orden del día, así que este diputado, Nibardo Hernández Sánchez, el coordinador de la bancada del PRI, que todavía para darle más detalle a esta situación, pidió a los diputados que dejaran de pelearse por qué diputado puede presentar iniciativas primero, cuál no, yo la presenté antes y no, y su declaración textualmente fue hay que ser breves en las intervenciones. Dejamos, dijimos, perdón, dejemos, como dijo la presidenta, cuestiones partistas. Nadie pensaba que iba a haber coronavirus, solo Estados Unidos, porque ahí se fabricó. O sea, el diputado cree que en Estados Unidos se fabricó el coronavirus, el COVID-19, aunque este se detonó en Wuhan, en China. Así que, bueno, uno trata de entender su declaración porque al fin y al cabo él es de la Mixteca y recordemos que hay 50 migrantes, la mayoría son de la Mixteca los que han fallecido hoy en Estados Unidos a causa de esta enfermedad, pero el diputado sí se aventó su declaración del día afirmando que en Estados Unidos fue donde se fabricó el coronavirus. Deja tú que sea de la Mixteca, es antorchista. Entonces, este, tiene esta, o sea, fue como un par en las prensas que el diputado ya sabe que esto fue un arma biológica, ¿no? Entonces, prácticamente fue la nota yo creo que más divertida del día. Para qué siguen estudiando, para qué infectólogos, este, para qué, este, están médicos y todos están trabajando, ya sabemos de dónde salió todo, ya lo dijo el diputado, paren las prensas. Fue una, yo creo que una declaración bastante desafortunada, más allá de irresponsable. Yo creo que también, como dices, refleja un tanto el tema de la desinformación que estamos viviendo y que, pues, es muy usual también en nuestros diputados locales, ¿o no, Jonah? Así es, y sobre todo estos muchachos de antorcha campesina, ¿qué podemos esperar de estos personajazos, ¿no? Que simplemente lucran con la pobreza y con el dolor de la gente, con las carencias de la gente, y ahí está la prueba. Ahí estamos viendo a este muchacho ni bardo que, pues, no sabe ni en dónde vive, en qué país vive, ni en qué mundo vive, ni cuál es la realidad. Una pena completamente, pero tampoco no podemos esperar más de antorcha campesina. Ya ni tan muchachito, amigo, Jonah, ya ni tan muchachito, el diputado también ya se ve un poquito correteado, pero bueno, hasta ahí la información del día de hoy, hoy jueves, pues, ya perdí la cuenta cuántos días llevamos en en encierro, jueves 23 de abril, prácticamente. Prácticamente el mes, ¿no? Porque oficialmente, prácticamente el mes lo vamos a hacer porque la cuarentena oficialmente inició el 25 de marzo, ¿no? Sí, así es. Y, pero bueno, ya saben, vamos a seguir haciendo estas transmisiones, los conteos diarios de cómo va la situación, los amigos de prensa, 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 prensa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!